Música Cada vez que vengo me ponen una excusa, no es así Me ponen excusas, me dicen estar durmiendo, estar durmiendo ¿Ves como amenazas? Como amenazas Estoy calmada, estoy calmada No le veas bien, ¿usted cree que yo voy a estar tranquila sin mi hija? Mi hija nunca se ha separado de mí en ningún momento Claro pues, ustedes se abusan porque están rodeadas de familia ¿Qué pasa? Ya, ya, que lo pasé Oye, vamos a pasear Oye señora, ¿qué te estás diciendo que no te alteras? No, 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 no ¿Qué te estás diciendo que no te alteras? ¿Qué te estás diciendo que no te alteras? Por favor Oye, quiero también a mi hija Un ratito que lo veo, un ratito que lo veo Un ratito que lo veo, un ratito que lo veo No, 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 no le llevas Señora, ¿qué te pasa? Señora, por favor No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¿Ves como arrancas? 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 ¿Ves? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al programa La historia de hoy tendrá un inicio aterrador Pero un final que ustedes no pueden perderse Hace tres semanas llegó al canal una muchacha de solo 19 años llamada Giovanna Ella llegó con golpes en la cara, con golpes en los brazos y con golpes en las piernas Ella acusaba al padre de su hija de haberle lanzado ácido en la cara y haber intentado matarla Y que tuvo que tirarse de la ventana del cuarto al tercer piso para salvar su vida Giovanna se sentía completamente sola pues su madre, ya le había advertido miles de veces que se alejara de este hombre Pero ella, necia, volvía con él Y lo que quiso hacer su madre en ese momento fue darle un escarmiento y de alguna manera pues terminó dándole la espalda Giovanna en ese momento no sabía dónde ir con su hija y le pidió a su suegro que se quedara con la niña Mientras ella buscaba un lugar para llevarse a su hija Pero lo que nunca imaginó es que nunca más se le entregarían Tienen que ver ustedes el inicio y el final de esta historia Recuerden que utilizando el hashtag nunca más sus comentarios saldrán en pantalla Soy Andrea Llosa y esto es Nunca Más Hola Giovanna Buenas tardes ¿Cómo estás? Buenos días ¿Cuántos años tienes? 19 ¿Por qué estás acá? Cuéntame Bueno, por la agresión de mi espalda No me dejé con mi diente y aparte también porque me la quitó mi hija prácticamente No me la deja ver Estos fueron golpes de momento que yo me caí por salvar mi vida porque ese hombre papá de mi hija casi me mata ¿Qué te hizo? Él me había pedido para tener intimidad con él ¿Ya? Yo no accedí y él me imagino que se enfureció por eso y el sábado en la noche se fue Y llegó a las 6 de la mañana del domingo Él ya se iba a la puerta, miraba y se iba a la puerta, entraba así a mirarme a mí En eso de un momento a otro viene con él Yo vi que fue una botella de ácido Yo vi clarito, de frente fue su intención de él Yo sé que ha sido de figurarme el rostro ¿Con ácido? Sí, porque me tiró de frente a la cara y a la vez me hizo ingerir Me tapó con el edredón de la cama Me tapó la boca para yo ahogarme Después me arrastró en el piso porque yo queriéndome salvar mi vida para no morirme yo Más lo hacía por mi hija Me empezaba a decir, este cállate, si no eres mío, no eres de nadie Yo del miedo, de la desesperación, yo le decía Andrea, por favor, no me hagas daño, yo voy a estar contigo toda la vida No me hagas daño, le decía Y no pensaba, piensa en tu hija, piensa en tu hija Le decía, me he arrastrado por el piso Y yo como si ha tratado de irme a la ventana a pedir auxilio En esa imaginación, me imagino en ese momento Fue agarrarme de acá del cuello, de acá del mismo hueso Me apretó varios segundos y me soltaba Y fue constantemente, cada rato, hasta que yo ya veía negro Y mis brazos ya se desvanecían Yo no podía ya pedir ni auxilio ni nada En ese momento fue que él me soltó, no sé qué momento Yo me colgué de la ventana y pedí auxilio Ayuda, me quieren matar, decía yo Yo en ese momento ya presentía mi muerte, señorita De ahí, ahí él me agarraba constantemente de acá Y yo prácticamente me iba a matar en ese momento En eso subió el señor Me dice, este, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y le digo, a la justa podía alzar mi brazo Y le decía, ayúdeme, ayúdeme Y le decía, papá, sí, porque me está matando Le decía, y el señor como que no satinaba Que me estaba haciendo algo porque me tenía abajo Y yo decía, justo se estaba animando El señor se acerca Y él como que es la desesperación Se va a la cocina a traer un cuchillo Y yo del miedo Al momento que aprovechando que se va a la cocina Me trepo por la ventana Y saldé del cuarto al tercer piso Para salvar mi vida Y su propósito de él era matarme ¿Estás segura de eso? Sí ¿Cómo lo conociste? Él siempre venía Yo vivía por comas Con mi papá y mi hermano Este, en el colegio Mariota Y yo estudiaba Y él siempre se iba a ese colegio En una esquina Siempre operaba con un grupo de amigos Y como le conocí a mis amigas de colegio Ellas me presentaron a él Y Ana, tú tenés 19 años ¿Desde qué edad estuviste con Andrés? ¿Cuando tenías cuántos años? Cuando tenía 14 años ¿14 años? Sí Él me había engañado Que tenía 18 años 17 para 18 años ¿Y cuántos años tenías? Él tenía 24 Ella estaba en tercero de media Cuando este hombre de 24 años Se cruzó en su camino Así como Joana Sus padres ignoraban La verdadera edad de Andrés Espinosa Sin embargo No estaban de acuerdo Con el pretendiente de su hija Pues aseguraban Que era un muchacho vago Y drogadicto Los padres de Joana Harían hasta lo imposible Por evitar que ambos estén juntos A tal punto que para impedir Este apresurado romance Llevarían a su hija A la casa de un familiar En Chiclayo Pero él Aparecería ahí Joana solo tenía 14 años Y estaba completamente Encaprichada con este hombre Al poco tiempo sucedió Lo que sus padres tanto temían Joana quedaría embarazada Ambos se mudarían A un cuarto alquilado Y fue ahí Donde Joana conoció El lado oscuro del hombre Por el que se enfrentó A sus propios padres Como yo no sabía De convivientes así antes Al principio se iba Cogentemente a fiestas Salía Y para mí era normal Pero poco a poco Me he dado cuenta Que no estaba bien Porque su familia Así me hablaba Y en eso ya Se me decía Hasta el siguiente día No venía Y yo revisaba Sus bolsillos Y encontraba Paquetitos de drogas Y envolturas Y así era constantemente Se iba Venía a las 7 de la mañana De sábado para domingo Así Siempre ¿Y tú te quedabas ahí? Yo me quedaba ¿Y cuando le decías Que no salga ¿Qué te decía? Me trataba mal Me decía Que no te decía Nadie Es que te apoyara acá Prácticamente Todo está sola Me amenazaba Diciéndome Que esperara Que cumpla los 18 años Para que me haga algo Así Cosas que se iba a ir Y me iba a dejar Ahí con mi hijo Prácticamente Como me va a dejar A mi suerte La relación Se había convertido En un infierno Para Johanna Y al poco tiempo Se separarían En medio de golpes Y maltratos El 19 de octubre Del 2013 Johanna haría Una denuncia De retiro de hogar En la comisaría De Santa Luz Mila Manifestando que Andrés Se drogaba Y ella Ya venía sufriendo Maltrato psicológico Llegando incluso A agredirla físicamente Pese a la incansable Insistencia de su madre Por evitar que estén juntos Pero esta vez Esta decisión Terminaría siendo Su condena Acabaría golpeada Y sin poder Ver a su hija Ustedes se abusan Porque están Están rodeados de familia ¿Qué pasa? Ya, ya Que lo pasé Oye Vamos a pasear Váyeme Hoy señora ¿Qué estás diciendo Que no te alteras? No, no, no ¿Qué estás diciendo Que no te alteras? ¿Qué estás diciendo Que no te alteras? ¿Qué estás diciendo Que no te alteras? Por favor Oye, quiero también Un ratito que lo veo 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 No, no le llevo Lo está haciendo Señora Por favor Señor Por favor No te digas No te digas ¿Ves cómo arranca? ¿Ves cómo arranca? ¿Ves cómo arranca? Sonará trillado Seguramente sonará repetitivo Pero la verdad Es que estas cosas Pasan cuando no Les hacen caso A los padres Ahí está pues Esto comenzó Como una historia De amor imposible Y miren en lo que acabó En una guerra Entre dos familias Que hoy No solo se disputan Sino que terminan Arranchándose A una niña De solo dos años De edad Pero hoy ustedes Van a saber Con quién se queda La niña Este es solo El comienzo De la historia Volvemos con eso